Ven a bailar el canky-panky, ponen a bailar el canky-panky También tú baila el canky-panky, ponen a bailar el canky-panky Báilemos todos, y si tú quieres yo te enseñaré Es muy fácil y lo aprenderás, tan muy pronto tú lo bailarás Te voy a iniciar y te gustarás Miren las palmas arriba, a ver, vamos, vamos Lo mejor de los brazos arriba, aquí en Centro Socialica Y si tú quieres yo te enseñaré Este ritmo que es tu iluminar Es muy fácil y lo aprenderás Y ya muy pronto tú lo bailarás Te voy a iniciar y te gustarás César bailando el canky-panky Roberto lo baila también Fernando Póñez el canky-panky Abelito también Y a ver, me encanta este ritmo Si acompañamos con palmas, Abelito, Abelito, vamos César bailando el canky-panky Abelito no baila también Fernando Póñez el canky-panky Fernando Póñez el canky-panky Abelito también Y a ver, me encanta este ritmo Vamos un poquito más, con palmas, amigos, vamos Ir a bailar el canky-panky Oiga, baile, canky-panky También baila el canky-panky Oiga, baile, canky-panky Bailemos todos este ritmo Gracias Gracias